¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Aquí el Trapi de nuevo. ¿Qué tal estáis todos? Pero que bien nosotros, súper contentos de continuar nuestra historia con Days One. ¿Qué tal? Empezamos el vídeo en pausa, ¿por qué? Vamos a explicarlo rápido, porque vamos a empezar. Mira, estaba yo con mi moto tan feliz, farmeando, dándome una huerta por mi mundo. ¿Qué ha pasado? Que lo de siempre, el punto de las misiones principales no empieza cuando tú haces algo, sino pasas por al lado y automáticamente se salta. Entonces he estado farmeando porque cojo cositas, cojo recursos, cojo chatarra, entonces ha saltado la misión y entonces ya de momento corto el farmeo y empieza el tema de grabar, ¿vale? Así que nada, vamos a darle a continuar y que empiece la cinemática de esta misión principal y nada, y ya seguiremos farmeando en otra ocasión, ¿vale? Venga. Va, dice, elimina a los ocupas, o sea que... Hemos pasado por... Mira, estamos aquí, hemos pasado por aquí, hemos llenado la gasofa y al pasar por aquí justo... Va, elimina a los ocupas, así que... Nos curamos... Pero... Pero... Ha, ha caído, ha caído! Toma esto! Ah, que hay otro. No, no, no. Ah, carajo. Aire mi marta. ¿Habéis redactado vuestros votos? Esta es la iglesia donde él se casó Bueno, tradicionalmente el novio va primero Pobre muchacho Yo iré primera Deacon Siento mucho que no haya venido nadie Hemos cabreado tanto a los tuyos Como a los míos Bueno, vale No a todos Pero quiero que sepas que me importas tanto que me da igual Daría cualquier cosa por ti Lo que fuese Pobre hombre Este anillo es un símbolo de mi amor Y es muy valioso No tiene principio ni final Te quiero Hay follones Mierda, hay más Esta arma mata, eh Mata, pero... Vale Este anillo Es mi promesa De que siempre te voy a querer Y nunca voy a abandonarte Ella es un poquito rara, eh Puedes... Puedes besar a la novia Espera un segundo Que no puedes quedarte con este Pero solo si me prometes Que vas a montarme tanto como a tu mundo Bueno, yo os declaro marido y... Mujer Bien Yo me voy yendo Yo soy hotel Pobre No te preocupes Esto no va a volver a pasar nunca Brutal La banda sonora brutal, eh El fuego no hará que... Busman, ¿estás? Sí, Dick ¿Qué tal? Sin principio ni final ¿Te acuerdas de la iglesia? En la que me casé con Sara Bueno, había unos gilipollas destrozándola Ojalá hubiese estado Me habría ayudado Meterse con la iglesia de Sara Joder Sí Bueno Nada Corto Vale Eh... Fuuu Tía, tío Esto es muy lejos, eh Ahora yo paso Yo paso, colega Esto es muy lejos Esto es muy lejos Vale Pues la verdad Que tengo una cosa, eh El juego Está teniendo muchísimas críticas Pero a mí me está gustando un montón Adi, ¿estás? Efermería de los Lake ¿Me copias? ¿Me vas a abrir la puerta? ¿De dónde estoy? Adi Genial, genial Mira, eh ¿Vas a estar por ahí un rato? Tengo que verte Vale ¿Lo tienes todo? Sí Todo lo que se me ocurre Vamos Vaya Pareces emocionada Es la luz, Nick ¿Qué? El dicho Más vale encender una luz Que van a decir la oscuridad Nos hemos pasado dos años maldiciendo Defendemos los lejos Tenemos nuestra primera luz Sí Solo hay un problema ¿De cuál es, Dick? La luz atrae a muchos bichos asquerosos Y hace que sea más fácil que te encuentren Eh, ya estamos Mierda Zánganos Pensaba que estaba despejado No, ¿por qué tendríamos tanta suerte? Bien Vale Vale, creo que ya están Vamos a coger Que como cojamos Recompensa Siempre viene bien Vale Para arreglar este trasto Tengo que subir ahí ¿Has hecho esto antes? No Pero hay una primera vez para todo, ¿no? Claro Vale, venga Ayúdame Vale Vale, ¿listo? Uno Dos ¡Tres! Si caes No voy a poder cojerte Vaya, gracias Lo tendré en cuenta ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Renacuajos! Me encargo ¿Sí? ¡Sí, sí! ¡Los tengo encima! ¡Los mamadres! ¡Los mamadres! ¡Los mamadres! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Se ve divertido! Vamos a tener que volver y repetirlo. Sí, hablaré con esquizo para poner alambre de espino alrededor. Eso alejará a los renacuajos. Sí, son el tipo de trabajo de mierda que le gusta darme. Sobrevivirás. Venga, tengo que comprobar otra cosa. Vale. Espera, colega. Vale, perfecto. Vale, venga. ¿Tu parienta? Vale, ¿cómo coño? No es difícil sumar dos y dos, Dee. La perdiste en el campamento de refugiados, al norte de Belna. Las últimas semanas vemos helicópteros de Ned. ¿Y esperabas qué? ¿Un milagro? ¿Que estuviera con ellos? Algo parecido. Pero no está. No. Lo siento. Mira, no pasa nada. Vamos a dejarlo. Vale. Como le meten caña, tío, al pobre de Bicón. Vaya, se ha corrido la voz. Ya casi está. La corriente de todo el complejo pasa por aquí. Bajé el interruptor para que no cortocircuitara. ¿Listo? Cuando quieras. Bien. Escuchad. Vale. Sé que los últimos meses han sido duros. No voy a negarlo. Estamos faltos de comida, medicinas, joder. De prácticamente todo. Pero tenemos una buena cantidad de algo. Y sin ella, el resto no tiene sentido. Ese algo es... la confianza. Hace poco, unos errantes llegaron al campamento. Dijisteis que los echáramos. Que no tenemos suficiente nosotros. Que no podíamos fiarnos de ellos. Esta noche es la prueba de lo que llevo tanto tiempo diciendo. Nosotros necesitamos a todo el mundo. Y quiero decir a todos. A los que quieran estar aquí. A los que quieran trabajar. A los que quieran ayudarnos a reconstruir. Durante los últimos meses, Ricky se ha encargado. Pero no puede hacerlo sola. Necesita ayuda. Lo de esta noche va a pasar porque acogimos a un errante en el campamento. Y le permitimos ganarse nuestra confianza. Hoy damos un paso adelante para dejar la oscuridad. ¡Guau, guau, guau! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Eh, eh, eh! ¡Los dos! ¡Tengo una botella de huevo dentro! Bueno, es estúpido. Sí. Buenas noches. ¡Eh, oye! ¿Qué te ha pasado? No es nada. Vamos a ver a Abby. ¿La mujer de la foto era ella? Era mi mujer. Ganándose el sustento. Pregunta tonta. Lo siento. No pasa nada. Lleva muerta mucho tiempo. Pero no tiene que ser fácil que te den esperanzas y... No... No sé. Ojalá pudiera hacer algo yo. Puedas. ¿Qué? Dejar el tema. Vale. Vale. Abby. Abby. ¿Luces encendidas? No creo que ella esté aquí. Abby, ¿estás aquí? Bueno, desnúdate. ¿Qué? ¿Me desnude? Quítate la camiseta y siéntate. Oye, mira, no es nada. Deacon, ¿quieres una infección? Ya. Puede que sea ingeniera, Dick. Pero... Eso no significa que... Que no sepa curar una herida. Sí, nunca lo habría imaginado por la forma en la que tratabas esos interruptores y circuitos o lo que sea que hacías. Vale, ahora... Puede que duela solo un poco. ¿Listo? Vale. ¡Ay, joder! Vale. ¿En serio? ¿Y por qué no esperamos a que Abby vuelva? Tú aguanta. Mira. Ya está hecho. Menudo llorar. Te he dicho que no era nada. Sí, eso has dicho. Ella estaba enamorada de él. Lo que pasa es que a él le mola a su mujer. Está enamorada. Se nota que has estado en la guerra. Sí, en más de una. Coño, es verdad. ¿De dónde es esta? ¿De Afganistán? ¿Del club o de después? No. No me acuerdo. ¿De qué es esta? Ricky... No estoy seguro de que... Bueno, he oído que a Abby no le gusta... Que a la gente en el tonto, por supuesto. Sí. Yo también lo oí. ¿De qué es esta? Ricky. Dick, no estoy casado. Vale. ¿Por qué no vuelves mañana... A visitar a Abby para que te diga el buen trabajo que he hecho? Ricky. Dick, no... No pasa nada. De nada. No, 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 no. El otro está ahí mirando, tío. Eh, Dickon. Quizá un día... Tengas que encender una luz. Hace frío y está oscuro ahí fuera. Más claro agua. Desde las tinieblas. Vale. Ganándose el sustento. Recompensa desbloqueada. Detalle único... De ganante de sustento. Baller. Los dos estados están unidos. Sí, erais de verdad como hermanos. Vale. Eh... Habilidades. Tenemos una. Y ya está. Vale, habilidad 5. Tenemos dos par de un tiro. Vale. Vale. Vengo a la moto. Y cuando salgas activar alguna... Salió una hembra. ¿Cómo la llamas? Espera, yo abro. Si yo no... Te diré una cosa. Adi. ¿Estás? Enfermería de los Lake. ¿Me copias? Dicón, estoy. Adi. Genial, genial. Mira, ¿vas a estar por ahí un rato? Tengo que verte. Va todo bien. ¿Qué pasa? Mira, nada. Te lo diré cuando llegue. Corto. Vale. Venga, me necesito yo que me acabo de ir, hombre. Eh, abre la puerta. Al-Kai, ¿me recibes? Al-Kai, ¿estás? Joder. Que vaya alguien a por él. A la excavación. ¿Cómo va, Taker? No he hecho nada de menos, tu mierda. Vale. Son misión en secundaria. Edi, ¿cómo puedo ayudarte? Es Busser. ¿Está bien? Sí, no, bueno, no es que esté enfermo o algo así, es que no sé. Bueno, ya te avisé de que iba a ser un gran cambio. ¿Tienes algún medicamento? Antidepresivos o algo así. No, lo siento. Vale. Espera. Me enteré de lo que pasó. De cómo fue a por los que estaban matando unos perros. Sí, y mientras casi hace que nos maten. Bueno, quizá esa es tu respuesta. ¿Que mientras casi hace que nos maten? Mira, ¿qué le gusta tanto a William como para que tenga ganas de arriesgar la vida? No necesita algo para sanar el cuerpo. Necesita algo para sanar el alma. ¿Qué le gusta? Gracias. ¡Falá! 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 tenemos unas cuantas ya al 100% vale, a ver espera, yo abro hola, Coop, a ver si hay vino ¿tienes un trabajo para mí? vale, me pasaré cuando pueda corto aprovechalo todo si, hay trabajo, pero estos son secundarias encargo 5 de 8 encargo 4 de 6 son secundarias esto es Radio Oregón Libre la verdad os hará libres ¿qué quiere Nero? desaparecen dos años y vuelven soltando plomo no solo estéis en averiguar solo conseguiréis que os maten además, ya lo sabemos los vengos se van a limitar ¿creen que conocen estos bosques? están haciendo algo con los estudios monitorizándolos, estudiándolos, vigilándolos tomando notas en sus cuadernitos ¿y sabéis por qué? están recabando información viendo cuánto tiempo tardan esos hijos de puta empalmar o en morir de hambre seguramente quieran deducir cuándo podrán emerger los federales de sus agujeros y arrastrarse de nuevo hasta el poder por una vez los engendros son nuestros aliados cuanto más sigan aquí más tiempo tendrán los federales para pudrirse en sus cárceles el mundo ya no será nuestro pero con los engendros tampoco es de los federales aquí Mark Copland para Radio Oregón Libre no creáis las mentiras te lo repito, Cobb no tienes ni idea los engendros no están del lado de nadie y al mundo si ya les pertenece hey, ¿la ha recogido alguien? hey Dick sí, está bien un poco traumatizada pero no más que cualquier otra persona ya, todos sabemos lo que significa perder a alguien sí, lo sabemos sí, chao Ricky vamos 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 Eso es. ¿Eddie, con estas? Sí, Addie. Escucha, un paciente no soy yo. Y puede que sepa dónde encontrar un perro sano. Vale, te escucho. Hay un resort al sur de Camp Sherman. Unas cuantas cabañas en el bosque. ¿Sabes cuál es? No. Vale, saliendo de la Semptiam, la misma carretera del viejo aserradero. Y Ricky dijo que fue allí contigo para ver la Horda. Sí, el día que estuvisteis fuera, en la presa. Sí, sí, vale, sé dónde dices. Mierda, vacío. Perfecto. Perfecto, tío. Una chillona. No. Perdona. ¡Supra! ¡Hijo de la vacía! ¡Hijo de la vacía! ¡Hijo de la vacía! ¡Hijo de la vacía! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Vamos por ti! ¡Allí estás! ¡Atrás, atrás! ¡Vamos! Vale. ¡Vamos! 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 Cruzado por el camino Vale... ¡Ay qué mono! ¿Hola? ¿Cómo vas, pequeño? Ven aquí. Eh, amigo. Hola. Vengo, colega. Eh. Hola. Venga, ven aquí. Ven aquí. Vale, vale, madre mía. Vale, vale, vale. Venga. Como tú quieras. Vale. Que guay. Vale, venga. Vamos. Los tiempos de carga, tío, son bestiales. Oye. Despierta, vago de los cojones. ¿Qué ocurre, tío? ¿Qué es esto? Joder. Joder. ¿Qué tal, chiquitín? Eh, tranquilo. Oye. Oye, oye. Espera, calma. ¿De dónde sales tú? A mí no me irás. Claro. Vaya, vaya. Parece que tienes sed. Vamos a conseguirte agua. ¿Qué te parece? Sí. Ja, 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 ja. Vale. Misión completada. ¿Dónde sales tú? Cazador de emboscadores. Aquí en campamento, tío. Pues, sí, en campamento. Cazador de recompensa. Habla con Ricky. Bueno, lo mismo. ¿Y qué? ¿Estás? Necesito verte. Sí, es que eso. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. Mira, sé que intentas ayudar al campamento. Intento ayudarte a ti y a los demás. Ven un momento detrás del albergue. Corto. Vale. Joder. Eh... Va, 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 va. Tienes que eso, que sea importante. Vale. 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 Eh, historia. Vamos a marcar. Vamos a ir marcando la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya más tranquilamente, pues... Hago aquí la otra. Vale, aquí estoy. ¿Qué quieras? Espera. Vamos, aquí. Es que eso, ¿qué ocurre? Bueno, si entras, te lo enseñaré. He estado pensando sobre tu idea. Lo de sellar la cueva al norte del campamento para acabar con las hordas que atraviesan la zona de granjas. Vale. El problema es que Mike no ha encontrado cables de detonación, ¿no? No. Pero yo sé dónde están. Aquí. No sé, ni un pelo de... ¿Qué coña? Lo que estás pensando, lo sé, ¿vale? No, no, eso está en medio de territorio horrible. La última vez que pasé por ahí... Conseguiste medicinas y salvaste a tu colega. Conseguimos cable. Volamos la cueva. ¡Bum! ¡Hicha horda! ¡Fue una jodida idea tuya! Mira, han sellado la puta frontera, han sellado el puto túnel. Si voy por allí, estaré empezando una guerra. Es que... Tengo un plan. Y además, voy contigo. Para que no te metas en follones. Coge todo el equipo que puedas. Con suerte, no nos hará falta, pero nunca se sabe. Y reúnete conmigo. Aquí. Porque hay un camino que va sobre Iron Ridge. ¿Qué? Justo ahí estás hablando. Tú confíame. Dios. ¿Vienes? Nos vemos allí. Intentando ayudar al campamento. El protector. Mientras no nos pillen. Mientras no nos pillen, está bien. Pero nos pillarán. No se puede saber dónde coño voy. Mientras no nos pillen, está leo mi moto. Mientras no nos pillen, está leo mi moto. Esto ya ha nevado, ¿eh? Esto ya ha nevado. Y está la cosa regular. Es que eso... Ahí está, ahí. Segundito. Venga, va. Continuamos. ¿Vienes? Acuérdate dónde. Al oeste de Melacqua Lake. Sí, allí estaré. Adi, ¿estás? ¿Y con qué pasa? Le di el perro a Buser. Funcionó, como dijiste. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Sabes, eres un buen modelo. Tienes suerte. Dick, aquí los Lake. ¿Estás ahí? Hola, Ricky. Te he estado buscando. Por fin hay electricidad en casi todas partes. Mi cabaña incluida. Genial, estoy... Y tengo un calentador viejo que funciona. Conseguiré mi ducha caliente, ¿eh? Genial, genial. Oye, ¿dónde estás? Mira, es que eso y yo vamos a por cable para esos explosivos, para sellar las cuevas. ¿Te acuerdas? Sí, pero ¿dónde? El único lugar por aquí con cable de ese... Ricky, oye, se me corta, ¿no? No te oigo. Ya te diré algo en cuanto volvamos. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Venga. Venga, va, volvemos, tío. Es que... ¿Lick, estás? Otra. Sí, Bushman. ¿Qué tal? Pisados, ¿no? Lo del perro. No hace falta, bueno. Es que me seguía, ¿sabes? No me dejaba en paz, que podía haber hecho. Eh, oye, oye, siéntate, eh. Venga, calma. Sí. Claro que te siguió. Oye, eh... ¿Le he puesto a Jack? Sí. Sí, a Jack le habría gustado. No, no creo. Por eso lo hice. Tranquilo, va, chico. Vale, vale, está bien. Vale, lindo. Por eso lo hice. Venga. Vale. A ver. ¡Eh! ¿Pero qué haces? Lo que vamos a hacer es entrar por la jodida puerta trasera. ¿A pie? No me dijiste que íbamos a ir a pie. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que llevaste tu moto allí? Bien visto. Eh, ni nos llegará, a ver. Oye, Iron Mike. Me dijo que te envió a dialogar con Carlos. ¿Qué? ¿El viejo te dijo eso? ¿Qué? Sí, sí, claro. Vale. Supongo que no pasa nada, si lo sabes. Ahora que tu hermano y tú sois del campamento. Bueno, habrá ido bien, viendo cómo estamos entrando por... ¿Cómo decías? ¿Su puta puerta trasera? ¿La reunión? Ah, sí, fue genial. Como intentar negociar con un puñado de monos puestos de polvo de ángel. Pero, ¿sabes qué? Mientras no nos pillen esta noche, al final el pacto del viejo puede que aguante. Aunque Busser y yo nos enfrentáramos a ellos en Rogue Camp. Eh, Carlos dijo que fue un error. Unos rip rebeldes, ¿vale? Bueno, dijo que no volvería a pasar. ¿Y tú te lo crees? ¿Y yo qué sé, macho? Solo soy un lacayo de Mike, igual que tú. ¡Mierda! ¿Lo has oído? Sí, lobos. ¿Estarán infectados? Ahora lo sabemos. ¿Cómo entraste antes? Solía haber una escalera de madera de los mineros, o espeleólogos, o yo qué sé. Venga, por aquí. Súbeme. ¿Listo? Sí. Venga. Va. Vale. Mira por ahí, a ver si hay una escalera. Yo miraré por aquí. Vale, date prisa. Tenemos que entrar y salir antes de que salga el sol. ¿Sí? Dime algo que no sepas. ¡Lobos! ¡Cuidado! ¡Me encargo! Ese era el último. Es que eso... Es que eso, ¿dónde coño estás? Espera, espera, ya está. Hemos tenido un follow. Gracias, Rubén, por hacerte follow the tweets. Muchas gracias, colega. Vale. 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 Nos llevamos la carne de lobo, tío. Mike tenía un mapa. Se veían algunas sendas del servicio forestal. A Iron Mike le encantará que haya asorgado esas cosas. Ojos que no ven, corazón que no siente. Claro. Bueno, la senda está en mal estado. Estaba marcada como cerrada. ¿La ves? Sí. Una hoguera, Rip. ¿Habías visto alguno? No. Lo llaman un encuentro. Dicen que hacen un montón de locuras. Rodémoslo. No quiero pasar cerca. A la mierda, yo quiero verlo. ¿Qué quieres, palmarla? Ya, no, mira. Solo quiero ver con mis ojos por lo que pasan estos idiotas. Ya sabes, descansa en paz, sufre esas mierdas. Vale, vale. Pero no te alejes. Si nos separamos, estamos jodidos. Ya, te sigo. Pues yo menos quiero cargar. ¿Qué pasa si le lanzo una bomba? ¿Qué pasa si le lanzo una bomba? ¿Qué pasa si le lanzo una bomba? ¡Ey! Espera. Pues bueno, quiero cargar, tío. ¿Qué cojones? Se rezan a sí mismos. Conocí a un tipo que había pasado por uno de sus rituales. Dijo que los reyes van puestos de algo, polvo de ángel o algo así. No sienten el dolor. Bueno, demos un rodeo. Lo que pensaba. ¿Habías visto algo parecido? No, no como eso. Yo tampoco. Por eso no nos pueden ver. Si nos pillan aquí, no habrá balas que puedan pararnos. Ya te digo. ¿Qué? Podríamos intentar lo que quiere que te diga. ¡Dios! ¡No hay que agachar de gocer! Tenemos que salir del camino. Sí. Vamos. Iremos campo otra vez. ¿Sabes lo que haces? Soy así. Oye, ¿seguro que es por aquí? Sí. ¿Por? Solía venir por aquí. En Solía. ¿Qué? Mi parienta trabajaba aquí. Había un laboratorio al este de Iron Butte. Bueno, iba allí en moto. Yo juraría que el centro de transportes está por allá. Vamos a seguir. Ya verás. Es por aquí. No sé por qué, pero me da a mí que este me va a atender una trampa. Pero de cojones, vaya. ¿Qué coño es eso? Rick, usan cornetas para atraer ejemplos. Vamos. ¿Cómo pueden los yonkis de tus discípulos a escuchar esta mierda? A ver, esta gente, ¿qué pasa? ¡Mierda! ¡Sed libres! ¿Qué cojones? Sentiréis el dolor. ¡Madre! ¡Ven! ¡Déjalos, déjalos! No estamos aquí para empezar una... ¡Hija de puta, tío! ¡Un momento! ¡Hija de puta, tío! ¡Hija de puta, tío! ¡Mierda! ¡Sí, vale! ¡Pobrecillá, tío! ¡Mierda! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Sí, sí, sí! ¡Cállate, hombre! ¡Tiene las piernas rotas! ¡No va a ir a ninguna parte! ¡Tenemos que seguir! ¡Hazlo! ¡Pobre chaval! ¡Cielo! ¡Todo va a salir bien! ¡Todo va a salir bien! ¡No pasa nada! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Todo va a salir bien! ¡Todo va a salir bien! ¡No pasa nada! ¡Pobre chavala, tío! ¡Pobre chavala, tío! ¡Tenemos que atajar por aquí! ¡Pobre chavala, tío! 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 Déjalo Pobre chaval, tío ¡Mierda, mierda! ¡Échate! ¡Qué... Dios! ¡Niork! ¡Es una puta horda! ¡No, no es una horda! ¡Qué cojones es! ¡No es Red! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! ¡No, Eddie! ¡Venga! Tiene que haber otra entrada ¡Eh, espera! ¡Venga, echemos un ojo! ¿Pero qué dices? Que no sabemos qué hay ahí dentro Vamos a mirar Igual podemos aprovechar Sí, sí, vale, claro Echa un ojo a ver Si puedes encontrar El ojo ¿Dónde, Dick? ¿Qué opinas? ¿La abrimos? No se abre Espera, para No sabemos qué hay dentro A estas horas Estará despejado Tranquilo Sí, eso pasa Y lo he visto Y lo tenía encima Sí, supongo Oye, Eddie Te debo una De verdad Déjalo Coge el cable de detonación Y vámonos de aquí Sí Sí, claro Oye, ayúdame Podemos entrar por aquí No, no sé yo Vamos Bien Seguro que vamos a entrar Sí, sí ¿Hay otra opción? ¿Listo? Tira Vendrá, yo la aguanto No, no, ve tú La aguanto Va Me da lía Sujeta Mierda Joder Sí Tira Está trascada Vale Me da lía Vale, rodeala Veré cómo puedo abrir la puerta desde dentro Dík 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, toma de... ¡Gracias! Creo que me quedan estos dos ¡Venga guapo! ¡Y yo, tío! ¡Nope, Dios mío! ¡Me he quedado encerrado con ranecuajos cabreados! ¿Qué te crees que pasa? ¡Jope! ¡Vale! 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 ¡Venga! ¡Echo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Está desbloqueada! ¡Dios! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Es un ranacuajo! ¿No? ¡Venga! ¡Sí! ¡Vamos a buscar el cabello! ¿Qué opinas? ¡La oficina del capataz! ¡Lo tenían allí! ¡Genial! ¿Cómo vamos a subir? ¡Venga! ¡Yo te subo! Venga, quiero... ¿Quieres que vaya yo primero por si hay algo ahí? ¡Me has pillado! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale! ¿Listo? ¡Sí! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Joder! ¡Vale! ¡Está ahí! ¡Un segundo! ¡Busca algo para que suba! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Vale! 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 ¡Ha sido fácil! ¡Perfecto! ¡Oye! ¡Tiene que ser esto! ¡Vengo! ¡Mantén esto abierto y lo cojo! ¿Y por qué no lo cojo yo? Venga, ahora van a llegar unos saqueadores o algo. Es que eso yo solo quiero... En la única manera. Tú, déjalo, ¿vale? No tengo nada de munición, tío. Vale, es que cuando lleguemos al campamento, ¿por qué no...? ¿Qué haces? Lo siento, tío. Era la única manera. ¿Qué te he dicho, tío? ¿Qué te he dicho? ¿Sabes quién soy? Pues... No creía que los Rimnow tenían un nombre. Seguimos el camino. Mis seguidores... Mis seguidores han renunciado a sus mentes. Fuck. Excepto yo. Por ahora. Ajá. Carlos. Jesse. ¿Te acuerdas? Jesse, ¿qué cojones? Mantuve mi nombre... Y mis recuerdos... De cómo tú... Busser... Y Jerzy Jim me sujetasteis... Mientras Jack me abrazaba la espalda. Jesse, eso fue hace mucho. No es que tuviéramos... Oh, sí. Recuerdo los gritos. No pasa nada. También recuerdo algo más que aprendí ese día. Algo... Importante. Todo lo que hay en ti. Todo lo que te hace ser lo que eres. Puede consumirlo al fuego. Hasta que solo te queda... Tu nombre. Es lo que son los engendros. También lo aprendí. Por eso necesitamos ser como ellos. Vale. Vamos a hacer esto. Vas a matar medio movimiento. Vamos a hacer esto. Disconse, John. Aunque no vamos a hacerlo solos, ¿verdad? Sí... ¡Ah, sí! ¡No vamos! ¡No! ¡Tres dos solos sin Busser, ¿verdad! Tenemos que acabar esto juntos... ¡Los tres! ¡Caña! Un puto río. Y juntos aquí, en el fin del mundo. ¡Joder, qué coño lo has hecho a Busserl! Aún no está aquí. Pero no estará... muy pronto. Buah, chaval. Eres tú. Vi cómo te traían. ¿Lisa? No. Ese no es mi nombre. Estoy en el camino. Ya no tengo nombre. Nadie lo tiene. Todos. Los que me importaban han muerto. Lisa, escúchame. ¿Sabes? Hostia, tío. Achavala, tío. ¿Por qué queremos ser? ¿Como ellos? ¿Como los engendros? No. Váyate la moneda. Porque ellos no recuerdan lo que han perdido. A los que han perdido. Venga, va. Solo tenemos... No tenemos nada. No tenemos nada. ¿Lisa? ¿Lisa? ¿Dónde está? Porta frente a la liberante. Siente el camino de la mente única. Que no creas. Siente el vacío de la mente única. Si es libre. Si es libre. Si es libre. Yo te lo creo. Los sientes, sientes, hondas y frustras. Te arrancan el rojo. Dejan la mente única. Mente única ya. Si, la sientes. Si, la sientes. Si, la sientes. Si, la sientes. ¿Lisa? Dejan la mente. No se va. Fantasma... De Fidepal. Iban. ¡No! 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 Mierda, te muerdan las mierdas. El dolor te ha caído. Tu cuerpo es un recipiente. Mierda, me trinco. Buah, ese ese como me ha visto. Mierda, me muerdan las mierdas. ¿Las sientes? Bondas y capricores. Y arrancan el nombre, dejan la mente única. Vale, poco a poco. ¿Vale? Mis cosas... ¡Aquí! Mierda. 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 Hoguera, ¿dónde coño está? Busca la hoguera Vamos, pensaba que ahí podía estar mil cosas No, 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 no Me cago en todo lo que se menea ¿Cómo voy a salir de aquí? Sí Es una hoguera Será fácil de ver ¿Vas a alguien? ¿Vas a alguien? Busca la hoguera. ¡Qué tensión! ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Ven mis cosas! ¿Cómo cruzo por ahí? Dios mío. Es imposible, tío. Muy difícil, tío. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mierda, tío. No me jodas, tío. Y ha aparecido en el... ¡El levantamiento! ¡No! ¡Están aquí! ¡Ahí está! 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 ¿Qué pasa? Que hay uno cerca, cerca, cercati Va Me la quedo Perfecto Tengo una pregunta ¿De qué va esto? Arrastáis a la gente hasta aquí Los jodéis Le robáis todo ¿Y luego qué? ¿Lo cogéis todo y lo tiráis a esa hoguera? ¿Esa es la idea? Hostia puta Tengo otra pregunta Y me chupa Me chupa Mi chaqueta de cuero Mi puta chaqueta de cuero ¿Quién la tiene? No sé Vale Espera, se ha ido La ha cogido Y se ha ido Ya Claro, tío Esto es Ah, sí Del tirón Vale ¿Qué tenemos? Se ha ido ¿Por dónde? Son recientes ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Esta misión es chunga, ¿eh? Vale, a ver... ¿Qué hay por aquí? Se ha ido... Esta misión es chunga, tío... Son recientes... Vale... O sea, ¿qué quiere que tenemos para allá, no? Vale... ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Vamos, colega. No tengo nada, tío, para... No tengo nada, tío. Ah, vale, 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 que podíamos haber entrado aquí, tío. Vale, coña. Fuerte, ¿eh? Vamos, escapa del complejo. Vale, eh... Soy mente única. No, tío. Coño. Joder. Ay, Dios mío. Vale. Sigo a Carlos. Vamos. Tío. Tío. Joder, tío. Vaya dos, tío. Joder. Ay... What the fuck... What the fuck... No, yo lo sé. Vale, tío. Yo lo sé. ¿Eres mente única? No, ni esa pierna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde coño está el puto generador Ese de los cojones? A ver si no la voy a liar Carlos, vete a tomar por pulo Usa de la senda Usa de la senda Vale En este momento no me ha visto nadie, tío Pero a mí no me habrá visto nadie Pero todavía todo lo que estoy farmeando Vale No debería haberme fiado de esquizo Qué idiota soy no haberlo visto venir ¿Cómo coño me ha pillado esquizo por sorpresa? No debería haberme fiado de esquizo No debería haberme fiado de esquizo El puto Jesse Williamson, Carlos Es córnea de mierda Jack debería haberte hecho mucho más Que quemarte el tatuaje, Jesse Debería haberte rajado la garganta Poco a poco Esta misión Esta misión está muy guapa Esta misión está muy guapa Aquí estamos Husser Lost Lake, adelante Es que eso va para allá Con Lord Reap ¿Me recibís? ¿Me recibe alguien? Cabe... Lost Lake Mierda No me la lié Ahí, ahí está Vale, ahí, ahí Vale No me la liés Recupera tu nombre ¿Estás ahí? Ricky, Lost Lake ¿Hay alguien ahí? ¿Lacon? Sí, soy yo Espera, espera Deacon Iron Mike Te buscó Ricky, los Reap Van a por buce No, 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 no No disparéis Es Deacon Iron Mike Nos envió a buscarte Reap Seguid Yo me ocuparé Hay que volver al campamento Tranquilos De abajo Hay que pararlos Hay más No, no, no No paréis Seguid Ya casi estamos Más ripa Hacia nosotros Loche incendiado Vamos, vamos Bloquea la carretera Hay que romperlo Incentido Vamos El objetivo Es la puerta este Entendido El puente principal Yo me separo aquí Voy a ir por la pasarela Por la ciénaga Los Reap Van a por buce Que tengan cuidado Vale Recibido Esención Suerte Suerte también Y si veis a esquizo Matad a ese cabrón Buah Buah, 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 buah. ¡Chufre! ¡Ja, ja, 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 ja! Qué joder, qué joder, puta, tío. ¡Eh, no, 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 no! ¡Chufre! Tranquilo, voy a hacerte daño. Vamos, vamos. ¡Eh, no, 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 no pasa nada! No es profunda, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Escucha, oye, mírame, mírame. Estoy buscando a Pussel y a Esquizo. ¿Los conoces? ¿Sabes dónde están? ¡No lo sé! O sea, es que todo pasó tan, tan rápido. Ellos estaban por todas partes, señor. Los rites estaban por todas partes del campamento y nos estaban torturándome. No sé por qué. Ya, ya, ya. Escucha, ¿cómo te llevas? Nicole. Nicole, ¿sabes disparar un arma? ¿Eh? Sí. Bien. Sí. Vale. ¿Ves esa torre de ahí? Quiero que subas, quiero que no te muevas de ahí. Si aparecen horribles, vuelas la cabeza mientras. Yo voy a encontrar a tus amigos, ¿vale? Ve. Venga, mujer. Jamás se detendrán. Rescata a los rehenes. Eh... Vamos a dejar esto aquí. Vamos a intentar grabar a la vera de la moto. Porque... Sí. Guardamos partida porque esta, yo creo que ya es demasiado larga. Y ya... Para la siguiente misión O sea, para la siguiente vídeo Le metemos caña y ayudamos a los nuestros Así que, nada Sin más preámbulos Vamos a darle Esto, pause Y cortamos el vídeo Así que nada chicos, muchas gracias Y hasta luego, chao